Los prestigiosos colchones Perla Salute son una nueva tienda de Sarayogar. Los únicos colchones y almohadas del mercado certificados como producto sanitario europeo. Colchones ecológicos que calman los dolores articulares, alivian problemas de espalda y mejoran la circulación sanguínea. Con aceites naturales, perforados, térmicos, ergonómicos y con zonas de descanso diferenciadas. Y solo por entrar a conocernos y rellenar una papeleta podrás ganar este fabuloso colchón gratis. Te esperamos en Sarayogar Perla Salute, junto a Saray Cortinas.